Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dunyoner En esta ocasión vamos a continuar después de salir de las mazmorras de la Casa del Placer y de encontrar al hermano perdido, que eran las dos aventuras que hemos hecho la aventura con la misión secundaria y he hecho toda la gestión de los objetos encontrados el evento en Silver City, si me salió un evento que era que había más dos a disponibilidad de los objetos he entrenado en el gremio del acero por esquivar he entrenado con la maga curar esto a cuatro días en vez de tres esto a un día más para aprender un hechizo que hemos aprendido uno de los grimorios que ha sido el grimorio de resbalón que encontramos y me lo ha notado he hecho ventas y tras descansar también he contado los caballos que también he puesto un gasto que no viene en el juego pero lo he improvisado, le he puesto que me cuesten algo de dinero cada estancia pues cada día son 25 y 25 por los caballos aunque bueno, son 50 piezas de oro lo he subido por tener caballo así que al final después de gastar todo el oro he comprado por ejemplo un gorro de acechador nocturno que he encontrado en el gremio la maga también ha estudiado ha entrenado curar y tanto el guerrero como el enano el bárbaro y el enano han entrenado la habilidad de esquivar que para ellos es muy importante y poco más bueno, también he arreglado todas las durabilidades que tenía y en las alforzas de los caballos he cargado el equipo que yo no quería vender para ajustarlo adecuadamente bien, he hecho lo que es la gestión vale, que a mi me gusta y bueno, después de todo esto nos hemos quedado con 18.025 de experiencia y la mayoría del grupo tiene unas 2.670 piezas de oro exceptuando la maga que tiene 2.970 piezas de oro ah, por cierto, también con la maga como tengo el hechizo de garabato he creado otro pergamino que esta vez es uno de llamarada vale, yo los pergaminos los voy creando pues los voy aguardando si me hicieran falta pues lo usaría llevo uno de manos sanadora y luego encontré pergaminos en aventuras quiero recordar los tengo apuntados el de llamarada que lo tengo, si mal no recuerdo apuntado por ahí lo tendré apuntado y tengo un pergamino de lluvia de fuego y un pergamino de antipatía y el de llamarada pues si no lo tengo apuntado pues lo tengo que apuntar vale, que sí hice la tirada y sí me salió acertadamente compré el pergamino y preparé el hechizo también compré más vendas algunas cuñas de hierro adicionales y afilé también la espada de la labarda mágica que encontramos ligera en el secreto del acero también le di o sea en el gremio del guerrero le hice lo del secreto del acero para que haga uno más de daño le puse lo al escudo al escudo helado acolchado para que tenga uno más de durabilidad y también al del enano que no lo tenía al de mitis también le he puesto acolchado y tiene durabilidad 7 porque los escudos son los que se van a llevar los toques bien una vez terminado toda lo que es la gestión que él ha hecho tras las cámaras lo que voy a hacer es ver si hay misiones en Silver City que por cierto no es que no tengamos misiones que tenemos las tenemos y las tengo apuntadas aquí en la hoja del bárbaro las misiones que hay que son matar a los trolls perdón matar troll es la habilidad del el trasfondo del bárbaro que no me he encontrado ninguno en la cámara de reverencia matar al monstruo que es en blanco 33 que quiero recordar que está a ver por ahí andaba aquí cerca de Silver City realmente no está muy lejos tenemos esa misión activa también tenemos la sala de la fuente que es en Colfer que es purificar el agua y el bautizo en blanco 26 que tengo que ver donde está porque no me acuerdo vamos a ver blanco 26 23 está aquí 25 aquí vale ok esto es purificar el agua que nos pidieron para el bautizo para pillar agua para las armas mágicas y luego tenemos una misión que es el maestro que eso es del set de río de lava y que está en blanco 21 que está aquí vale por otro lado también tengo la la campaña de las arañas que es en white sport y que quiero usar quiero quiero ir ya aprovechando de que hay recompensa por arañas gigantes y arañas gigantescas entonces no es mala idea eh pero antes de ir pues voy a ver si se me abren las misiones que también es interesante ¿no? y a partir de ahora voy a utilizar el libro de misiones 3 ¿por qué? estoy tengo el libro de misiones 3 porque para generar una misión ¿vale? se tira un dado de 6 y un dado de 8 por si sale una secundaria y y normalmente bueno pues tengo el libro de misiones 2 y el libro de misiones 3 y uso el 3 porque cuando tiras eh tienes aquí la la secundaria que están aquí eh y las de poblado ¿vale? o sea las puedes hacer aquí las de off-pong ¿no? eh aquí tienes la la secundaria y las de poblado ¿de acuerdo? bueno las de poblado no es las de poblado es las que te pueden salir en la secundaria por ejemplo para los herejes el maestro alquimista el bautizo devolver la reliquia que la hemos hecho eh 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 rescate a los prisioneros todas estas misiones nos vienen en en estas de aquí entonces me es más cómodo utilizar este 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 libro porque mmm eh está todo agrupado en este y fijaos que aquí nos viene el libro en el que están las misiones una el libro 1 el libro 2 y el libro 3 o sea que si sale alguna alguna secundaria ¿vale? pues ya simplemente tenemos que mirar aquí y ver cuál nos corresponde aquí está el resumen de todas las misiones del juego en esta parte de aquí entonces me ahorro coger el libro 2 que en el libro 2 habrá misiones todas estas tengo que mirar en el libro 2 no es que estén aquí aquí están las del libro 3 que son estas de aquí pero aquí está la tablita para ver qué misión voy y ya cojo el libro 1 el 2 o el 3 de misiones en general es bastante fácil ¿vale? aquí te lo dice dice para saber dónde comienza tu misión tiras un dado de 6 de 1 o 3 usa la tabla de poblado y de 4 o 6 y de 4 o 6 es una de estas empieza en Silver City usando la tabla de misión con lo cual pues la verdad es que es bastante sencillo el proceso lo primero que vamos a hacer es tirar un dado de 6 y un dado de 8 ya que estamos en Silver City y vamos a ver si hay misiones y cuántas hay y si hay secundarias bueno nos sale un 5 y un 7 misiones secundarias no hay porque tiene que salir un 1 y un 2 y con un 5 con un dado de 6 en Silver City hay una nos sale una misión en Silver City con un 5 aquí tenéis la tablita una misión pues vamos a ver qué misión vamos a tirar un dado de 6 de 1 a 3 tiramos en la tabla de poblado y de 4 a 6 tiramos en la tabla de Silver City vamos a ver un 3 pues tiramos en la tabla de 1 a 3 usa la tabla de poblado pues tenemos que usar la tabla de poblado y cómo funciona la tabla de poblado pues dice tira para tira la tabla para decir qué misión de la tabla se te asigna comienza con un dado de 6 para determinar cuál de las tres columnas usar pues venga vamos a ver un 2 pues usamos esta columna de aquí vale y ahora tiramos un dado de 10 o un dado de 12 depende de la tabla dice comienza con un dado de 6 pero determina que columna de 6 después un dado de 10 o un dado de 12 los de un dado de 12 no entiendo muy bien por qué porque son todas columnas de 12 12 12 y 12 pero bueno es lo que pone aquí comprueba dónde tiene lugar la misión y si es necesario lanzar los dados de la educación según la página 116 del libro real si existe un poblado entre paréntesis y tu grupo debe estar en esa ubicación para comenzar la misión tira de nuevo si no es el caso muy bien pues vamos a tirar el dado de 12 aquí y ver qué misión hay disponible y a ver dónde es un 10 un 10 es vida en la muerte vale que es del libro 2 en la página 86 pues vamos a ver tiene un arterisco que ahora veremos lo que es este arterisco vale muy bien ya hemos encontrado la misión vida en la muerte que es la que nos ha salido en la tirada con el 10 de la tabla de el quest book 2 y vamos a ver de qué va y cuándo la podremos activar dice tu grupo va caminando cuando de repente se oye un terrible chill una criatura baja en picado y derriba un edificio cercano al estrellarse contra él a continuación la criatura se levanta y despega en dirección a las montañas y seguís su dice seguís su camino y finalmente encontráis una cueva ubicación de la misión blanco 21 pues mira allí tenemos dos misiones blanco 21 esta y otra más reglas especiales para dejar todo el mazo de cuarto cuando vuelva a una sala ya explorada gira una carta si es una figura tira dos para un encuentro con un enemigo ah curioso vale número de losetas cuatro pasillos y cuatro y cuatro salas recompensa el botín que encuentre encuentro no muerto y la sala objetivo lava river vale pues yo entiendo que esta misión pues se nos activará cuando vayamos a blanco 21 antes de ir antes de entrar en la en la misión supongo vale el nivel de amenaza y vale pues muy bien hay una criatura y y es bastante chunguilla ahí el tema bueno pues ya tenemos la misión la vamos a apuntar y y creo que vamos a ir a whiteboard y voy a la idea es hacer la campaña de las arañas que como ya he hecho la campaña de el ascenso de los muertos pues voy a ir a la edad de las arañas muy bien pues vamos a partir desde silver city ya tenemos las raciones y como llevamos caballos nos movemos a seis hexágonos pues vamos a empezar uno dos tres cuatro cinco seis vale ahora hay que tirar por un evento bueno vamos vamos a tirar primero por supervivencia por si nos podemos ahorrar una ración pues no la ahorramos oye ni tan mal vamos a ver quien tiene la mayor supervivencia el bárbaro 21 el enano tiene veinticinco veinticinco el enano bueno pues el enano va a tirar por supervivencia y a ver que tenemos un treinta y cinco nada nos quitamos una ración y tiramos por evento de diez a doce en carreteras y caminos un doce pues tenemos un evento vamos a coger el mazo de evento y vamos a ver qué es lo que pasa muy bien ya tenemos el mazo de evento yo lo he embarajado pero no obstante vamos a cortarlo vale y voy a tirar voy a repetir este corte de aquí y voy a tirar un dado para que haya más azar me gusta el azar uno dos tres cuatro cinco seis a ver que tenemos venga un cuatro esta carta de aquí corredor herido bueno vamos a leer se acerca al grupo un joven vestido con uniforme del ejército real alrededor de su cuello una bufanda ensangrentada un momento en el enfoque que también tapa su ojo izquierdo este pide ayuda a los aventureros dice que su unidad ha sido emboscada por una banda de orcos y teme que el asentamiento más cercano está en peligro en su estado teme no llegar a tiempo de advertirles si el grupo tiene a bien ayudar seguro serán recompensados pueden trasladarse al asentamiento más cercano para advertirles sobre el peligro potencial si lo hacen tiran dos a de tres con un resultado uno y son recompensados con doscientas piezas de oro por héroe con un dos serán cien y con un tres se ignora su advertencia y no reciben nada pues me parece estupendo pero claro tenemos que ver cuál es el asentamiento más cercano y es Silver City o sea que tenemos que retroceder ¿verdad? bueno porque claro uno dos tres cuatro cinco seis si Rodel tiene un lago en medio o sea que pasar por aquí no es viable uno dos tres cuatro cinco seis sí es Silver City no veo uno que esté más cercano pues vamos vámonos al asentamiento más cercano uno dos tres cuatro cinco seis llegamos a Silver City ¡hoye! mira que evento vamos a ver si hay evento en Silver City un ocho creo que hay evento en Silver City voy a mirar en la tabla correcto he sacado la carta de ocho a doce es un evento y vamos a tirar un dado de doce que es la tabla de eventos y a ver que tenemos un nueve un nueve vamos a ver qué es lo que es voy a leer la tabla vale nos ha salido un nueve en la tabla de eventos de Silver City escasez de bienes no han pasado caravanas comerciales por el asentamiento desde hace semanas y las tiendas y las tiendas están casi todas vacías todas las disponibilidades se reducen en dos si esto da como resultado un cero el artículo está agotado como resultado de los precios han subido un 10% de todos los artículos bueno no voy a comprar nada solo voy a llegar a avisar de los orcos muy bien pues ya hemos llegado vamos a tirar un dado de tres y veamos que sale si nos vale esto para algo o no todo el camino como hemos hecho un 3 vale un 3 es un 2 con un 1 1,2 es 1 200 monedas de oro con un 2 que es el caso 100 piezas de oro por héroe ah pues 100 piecitas de oro por héroe está muy bien y con un 3 que sería un 5,16 y no ignoraría nuestra emergencia vale 100 piezas de oro para cada héroe bueno pues oye para sacar las voy a anotar y volveremos a iniciar el camino muy bien nuevamente ya hemos recogido todo y iniciamos otra vez el camino 1,2,3,4,5,6 vale voy a tirar otra vez con el enano por supervivencia un 90 no encontramos nada quitamos una ración y tiro por el evento de 10 a 12 un evento de viaje 11 otro evento de viaje está bien dado simpático que de eventos de viaje pues nada vamos al lío vamos otra vez a dividir el macito en 3 y vamos a ver joder cómo está el tema ¿no? están pasando muchas cosas en el viaje un 2 este un dragón no me jodas no me jodas un dragón este tramo de carretera está muy congestionado con varios carros yendo por la vía de repente el sol se bloquea y un dragón se precipita en mitad del camino exhalando un chorro de fuego que quema todo a lo largo que bien luego con unos poderosos aleteos desaparecen el horizonte dejando el camino lleno de restos humeantes cada héroe debe hacer una prueba de destreza o sufrir un dragón más dos de daño divino la armadura del torso puede usarse para disminuir el daño pero saldrá dañada con normalidad el grupo son los únicos supervivientes y obtienen un D4 menos uno tesoros superiores recuperando objetos de los carros oye bueno primero vamos a hacer daño ¿vale? en cada héroe tenemos que hacer una tirada de destreza para empezar pues nada dame un dragón nos tira una llamada ¡ay! la peña muerta ¡ay! ¡DRAGÓN! bueno pues ya está vamos a hacer las tiradas perceptivas bueno he puesto este pequeño dragón Z ahí para para lo bonito y vamos a empezar con la mediana que tiene destreza 60 ah muy bien un 58 ¿vale? correctísimo 58 la ladrona esquiva el fuego vamos a ver nuestro bárbaro con una destreza de 45 un 13 estupendo el bárbaro tampoco recibe daño nuestra maga tiene una destreza de 49 vamos a ver cuál es la tirada un 41 excelente y nos queda el bárbaro perdón el enano el enano tiene una destreza de 45 en destreza ¿vale? correcto vamos a hacer la tirada ¿vale? un 10 perfecto con lo cual hemos superado las tiradas de de las pruebas de destreza correctísimo tenemos que tenemos que obtener un dado de 4 menos 1 tesoros superiores recuperando objetos de los carros vale vamos a tirar un dado de 4 a ver cuántos tesoros superiores nos llevamos ahora tendréis que coger el mazo vale un 4 4 pues 3 tesoros superiores ahí está pues 3 tesoros superiores correcto muy bien vamos a sacar el mazo tesoros superiores y vamos a ver que nos sale muy bien pues ya tengo a mano el mazo ¿vale? y vamos a robar 3 vamos a ver un tesoro maravilloso mapa parcial monedas robamos 3 pero la ladrona dice que robemos uno más o sea nos tenemos que quedar con 3 obviamente el tesoro maravilloso este nos lo quedamos cabe que nos toca el mapa no está mal pues el mapa y las monedas porque hay una piedra preciosa que es igual vale pues nos quedamos el tesoro el mapa y las monedas o la piedra bueno igual una piedra preciosa que vale más monedas correcto vale vamos a cortar por si acaso yo que sé y vamos a coger el mazo de tesoro un segundito que lo voy a pillar de la caja vale aquí lo tengo muy bien vamos a hacerle un cortecito tened en cuenta tened en cuenta que la de esto de tesoro maravilloso ay coño pues no podemos robar no podemos robar más cartas de de no podemos robar más cartas de lo que de con la habilidad de la ladrona vale bueno vamos a hacer cortecito aquí está muy bien y vamos a robar una carta hostia puta un tesoro un objeto legendario pues si que ha rentado dragón la historia de otro objeto vale si un objeto legendario al azar pues voy a coger el mazo de objetos legendarios a ver que sale muy bien ya tengo a mano el objeto el mazo de objetos legendarios esto de aquí esto de aquí voy a hacer un cortecito tened en cuenta que la mochila del mediano a ver que hace esto dice el famoso Makuta de Elias Dudmous todos los objetos la mochila tienen su peso reducido a la mitad bueno joder podría haber salido algún arma o algo chachi pero bueno no nos vamos a quejar porque todo esto ha sido gratis esto ha sido gratis que ha llegado un 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 dragón y ha quemado unas calabanas y hemos saqueado así que y no nos hemos quemado porque hemos sacado las tiras de destreza así que ni tan mal voy a apuntar todo lo el mapa la piedra y la mochila pues se la pondremos al bárbaro que es el que más equipo lleva la mochila del mediano y así reducimos reducimos la la carga del 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 bárbaro y hacemos más legal el tema del peso pues nada no está mal la verdad y estamos aquí tenemos que llegar a White Port todavía nos queda un poquito de viaje y me voy a y me voy a restar las dos raciones que todavía no me las he restado muy bien ya despeja un poquito lo único que voy a hacer es tirar la piedra de tres dados de 100 bueno un momento voy a coger y voy a meter dados de 100 que solo he metido una pareja muy bien ya he metido aquí tres parejitas y vamos a ver bien tenemos 48 más 92 más 86 correcto bueno pues sumaremos y seguiremos adelante muy bien ya he apuntado mis libretitas las dos raciones las 400 de obra del pueblo y las 226 que vale la piedra que no está nada mal la libretita y vamos a continuar el viaje pues vamos a ver 1 2 3 4 5 6 acampamos buscamos a ver si no gastamos ración no gastamos una ración que me la apunto anotada y tiramos el dado de 12 que con 10 11 o 12 tendremos un encuentro un 4 esta vez no hay encuentro vale y ya llegamos a white por 1 2 3 4 5 correcto vale y ya ya estamos aquí la noche nos cuesta 15 piezas de oro y te dice white sport es uno de los puertos al sur del reino sin ser tan grande como Freifel Freifel está arriba recibo un buen número de transeúntes y bienes la pesca es naturalmente una importante fuente de ingresos en el lugar criaturas fantásticas de felipa aquí puedes comprar familiares ah pues mira y halcones el falso profeta por si queremos comprar un halcón almacén equipo de pesca 50 piezas de oro y está siempre hay equipos de pesca y hay disponibilidad de equipo más uno y los precios son un 10% más barato están los templos de Rhaenir Izni Olnir y Meseia recordamos que para la siguiente aventura tenemos un punto más de vida y hay un evento con un 9 a 12 que vamos a tirar para ver si tenemos un evento un 6 nada estáis rodando pues nada no hay evento correcto pues ya hemos llegado a a whiteboard y nos tenemos que quitar 15 15 monedas de pasar la noche alcanzar los caballos bueno como llevo caballos que sean 30 monedas vamos a poner un menos 30 ahí está para las cuentas los caballos es una regla propia que me estoy inventando y ahora pues vamos a ver la misión de la reina la campaña de la araña a ver cómo empieza muy bien aquí tenemos la guarida de la reina araña en los tiempos en que los hombres todavía vivían en las tribus había una que era temida por todos dirigidos por su reina Aranae y con sus soldados de élite montados sobre grandes arañas expandieron su territorio con velocidad y arrasaron a cualquier tribu que les plantara cara sin embargo el reinado de Aranae no duró mucho más ya que falleció repentinamente fue enterrada en los más profundos del templo subterráneo de su tribu y tras su muerte los jinetes de araña desaparecieron y los dominios que habían amasado fueron divididos entre las demás tribus cientos de años después su reinado está casi olvidado y pocos son los que recuerdan su nombre un anciano mago ha contactado con el grupo y les cuenta la historia de la reina ha estudiado todo lo que se sabe sobre ella durante varios años y ha llegado a la conclusión de que el control que ejercía Aranae sobre las arañas tenía como origen el cetro con el que siempre era representada este cetro lógicamente estaría enterrado con ella lo que también explicaría la desintegración del ejército después de su muerte si el grupo se atrevese a entrar en la tumba y localizar el cetro el mago lo recompensaría generosamente según sus cálculos la tumba se encuentra no muy al norte de las tierras antiguas siempre dice que perdón también dice que a lo largo de los años otras tribus y culturas han construido sus estructuras encima de la tumba ubicación de misión blanco 40 1200 piezas por héroe y dice viaja blanco 40 para aceptar la misión y continuar la campaña correcto hemos localizado el blanco 40 y es correcto no está muy al norte está un poco al norte de las tierras antiguas que es toda esta parte ya de aquí debajo de la frontera está un poco al norte de las tierras antiguas claro digamos que estamos aquí en Whiteport vale y empezaremos el viaje vale pues esto ya en el siguiente vídeo y a ver que nos dispara el viaje y como hacemos la el viaje porque esto es todo bosque y espesura esto va a ser durete el viaje hasta esto porque incluso yendo a caballo va a ser duro muy bien pues nos veremos en el próximo vídeo compañero y bueno excelente la partida como va he conseguido una mochila de mediano que me la ha quedado aquí la carta porque claro los objetos legendarios no van al mazo son únicos ya tengo la mochila de mediano y se la ha quedado aquí excepto las piedras de resurrección esa que llevo que si te pueden salir más pero la mochila de Elias Dudmous no va a salir más veces así que ni tan mal ha habido un unos encuentros y tal la verdad que es muy bien muy chulo genial continuamos en el siguiente vídeo el viaje hasta la entrada de la de las arañitas muchas gracias a todos disculpa a las ratas los fallos que haya podido tener y si está un poquito lento y bueno espero que os haya gustado nos vemos en el próximo